Vamos a tocar un tema bastante importante y sobre todo delicado, por eso tenemos aquí a nuestro especialista, el Pastor Joel, como ya lo habíamos presentado. Y el tema de hoy es soportar todo por amor. Y en especial vamos a hablar acerca de la violencia doméstica. ¿Hasta qué punto será que debemos soportar todo por amor, Pastor? Muy buena pregunta. Y yo quiero aquí comenzar definiendo ese asunto. No existe soportar por amor violencia de ningún tipo. Existe una palabra que los psicólogos siempre mencionan, es la palabra dependencia emocional. No sé si ustedes ya escucharon eso. Dependencia emocional es yo aguanto todo porque tengo miedo a perderte. Y esa es la situación de parejas, de matrimonios incluso, donde han entregado toda su individualidad, han entregado su dominio, su control a la otra persona. Y la otra persona dice yo puedo hacer todo lo que quiero porque realmente yo sé que tú sin mí no puedes hacer nada. Entonces, el primer concepto que tiene que quedar claro es el principio que Dios estableció. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuánto te amas tú? Tú no necesitas depender de una persona totalmente a tal punto de soportar y aguantar todo lo que la otra persona haga. Si tú estás sufriendo de este problema, tú necesitas ayuda profesional y ayuda espiritual. Y allí vamos al tema porque muchas personas justifican ese asunto. Exacto. Y justo hablando de eso, de la dependencia, hay muchas personas que aconsejan cuando una persona está sufriendo violencia doméstica, ya sea en el noviazgo, ya sea cuando ya se casó, que la persona denuncie o deje a este agresor. Pero ¿por qué muchas mujeres no lo hacen? Se quedan calladas. Porque la violencia tiene un círculo y es bueno analizar ese círculo, ¿verdad? Ese círculo comienza con tensión, luego violencia, luego arrepentimiento, luego promesas y la reconciliación y vuelve al círculo. ¿Cuál es la justificativa? Voy a cambiar y la otra persona lo cree, vas a cambiar. ¿Por qué la persona entonces no se atreve a cortar ese círculo? Primero necesita ayuda a aquel que tiene esa dependencia emocional, luego necesita ayuda a aquel que es violento. ¿De qué manera lo vas a ayudar si no lo denuncias? La denuncia a veces despierta a la persona para que pueda cambiar ciertas cosas, más también necesita un tipo de ayuda profesional. Entonces yo aquí voy a dar un consejo muy práctico para todas las parejas de los matrimonios y luego para los novios también. Atención al consejo aquí. Primer consejo. Si ante la primera evidencia de violencia, ya sea física, verbal, emocional, psicológica, cualquier tipo de violencia, es hora de poner límites. ¿Y el límite cuál es? Sentarse a conversar. No en ese momento que está ocurriendo el asunto. Pase el asunto, me siento a conversar y decir, esto no puede volver a pasar. Número dos, busquen ayuda. Ayuda profesional, ayuda psicológica, si es que están dispuestos realmente a continuar. Pero si él continúa en ese asunto, por favor, denuncie a las autoridades. Necesitas denunciar. ¿Por qué? Y antes de denunciar, busca apoyo familiar y busca apoyo profesional. ¿Por qué? Porque probablemente después de la denuncia las cosas se compliquen y es por eso que hay personas que no se animan a eso. Y para aquella pareja de enamoraditos que dice, ay, me pega, pero aún así lo quiero, préstame atención a una cosa. Ante la primera evidencia de violencia física, verbal, psicológica, cualquier tipo de violencia, corta en ese momento. No necesitas dar tregua. Dile, ¿sabes qué? Aquí acabó todo. Y siéntete feliz y no llores. Agradece a Dios y dile, Señor, me libraste de un infierno de vida. Pregunta a las personas que hoy sufren violencia cuánto quisieran volver al pasado, al tiempo para decir, no me conviene este hombre, no me conviene esta mujer. Para poder cortar ese problema. ¿Por qué surgen los violentos? Varias razones hay. Ellos están repitiendo un padrón de familia. Ellos se vieron muy humillados en la niñez. Ahora humillan a todo el mundo. Pero es un sinónimo de debilidad de carácter. Una persona grita, es violenta porque por dentro tiene miedo. Y también necesita ayuda. Y ahí hay un texto bíblico que hay muchos que malinterpretan. Sí, eso yo le iba a preguntar justamente porque en Corintios 13.7 habla, la Biblia da un poco, no sé si la apertura para malinterpretarse o usted nos va a decir que dice, todo lo soporta. Usted lo tiene ahí al versículo, ¿no? 13.4 dice, el amor es sufrido. Entonces dice, yo voy a sufrir por amor. El otro dice, el versículo 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Tenemos que nosotros ir al idioma original para poder entender qué significa esa palabra sufrir. No significa que yo voy a sufrir todo lo que otra persona me causa. Allí la palabra griega es prokotsumeo, que viene de la palabra prokotsumos, que significa es aquel que tiene tanta paciencia y es lento para ofenderse. Es decir, si una pareja tiene que sufrir, tiene que sufrir las adversidades que la vida le presenta, no las heridas que la otra persona le abre. Cuando dice, el amor es sufrido, está diciendo que es lento para ofenderse, es tan paciente. Aquel que dice, tienes que sufrir por amor, se olvidó lo que dice el siguiente versículo. Dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, se goza de la verdad, pero también dice, el amor es bondadoso. Entonces, por favor, no justifiques la violencia en nombre del amor. Lo que hay que hacer es buscar ayuda, primero para curar las propias heridas, ya sea del lado del ofendido o del lado del ofensor. Número dos, hay que buscar apoyo profesional o hay que buscar una red de apoyo familiar también y hay que denunciar el acto. Es hora de parar este círculo de violencia porque si no paramos, esto va a llevarte a un infierno de vida y va a traerte otro tipo de problemas emocionales. Sí, Pastor, para recordarle a nuestros amigos, estamos haciendo este tema sobre violencia doméstica, pero sabemos que esa violencia de pronto puede tornarse en física, claro está. Ahí tú puedes ver ya moretones, golpes y puedes decir, ah, esto es violencia. Pero hay otro tipo de violencia que también puede ser, no lo sé, psicológica, cuando te priva de alguna de estas cosas. Entonces, ¿cómo identificar para que nuestros amigos, amigas que están viendo sepan cómo sé que ya estoy ahí? No, no siempre es así. Hay tipos y tipos de violencia. Hay violencia financiera, cuando la otra persona ni siquiera te da para que tú puedas tener libertad para comprar algo para ti. Hay tipo, en fin, violencia hay en todas las áreas y hay diversos aspectos de la violencia. ¿Y cómo identificarla? ¿Cómo identificar? El momento que tú te sientes oprimido y que te está quitando tu individualismo y tu libertad ya es una violencia. Esa es la primera alerta para que tú puedas decir, es hora de parar. Y la mejor manera de poder sanar o de poder advertir todo tipo de violencia es sentarse para conversar, diciendo así, esto no me gusta, esto me ofende, esto me lastima. Porque puede ser que hay algunos que pueden estar actuando de manera inconsciente y no saben que lastima a la otra persona. El diálogo y la comunicación es importante para poder evitar cualquier tipo de violencia. Por eso, ante el primer indicio de violencia tienes que sentarte y conversar. Si eso te lastima, si eso te hiere, lleguen a un acuerdo y busquen ayuda, por favor. Porque no podemos tolerar ningún tipo de violencia. No quiero decir que no surgen los problemas, pero los problemas tienen que solucionarse en paz. Toda pareja tiene problemas, más el tipo de problemas o los problemas tienen que solucionarse en armonía, en diálogo, en conversación. Y si hay por allí palabras hirientes, algún tipo de violencia, controlen eso, paren eso. No podemos permitir que esto pueda continuar. Muchos malinterpretan, Pastor, este versículo. ¿Y si esto es realmente peligroso, si nuestra vida corre peligro? Tú no puedes tolerar, no puedes decir esto va a alargarse más. Cuando ante el primer uso de violencia, ante allí la primera agresión, ya sea física, verbal, es mejor allí parar para repensar las cosas. Porque una persona no cambia. Quiero que prestes atención a aquellos que están noviando. El matrimonio no cambia a las personas. El matrimonio acentúa el carácter de las personas. Aquella falsa idea que en el matrimonio va a tratar mejor que en el noviado es totalmente fuera de lugar. Ponte a pensar bien. Ahora, si ya eres casado, busquen ayuda, busquen ayuda. Y a veces la mejor manera de ayudar es después de buscar ayuda profesional. Si continúa este asunto, es denunciar para que la otra persona despierte y también pueda ser ayudada por otro profesional.